que hayamos sido salvos ya es algo tremendo hermano que no merecíamos que por la sola gracia de nuestro Señor y su misericordia fuimos alcanzados pero Él no se cansa de esto además nos bendice hermano usándonos adiestrándonos para que podamos ser ministros de su palabra podamos compartir de sus verdades otros puedan escuchar esta palabra y creerla en su corazón y ser salvos también es tremendo hermano yo me alegro de ver a mi amigo mi amado amigo Andrés que está aquí compartiendo hoy entiendo en el Señor que hermano la fe el Señor está trabajando su corazón para que pueda creer y un día gozarse así como nos gozamos nosotros de este reino de ver a Lalito también Dios lo bendiga una vez más amén y que sea este el tiempo y no sea otro aleluya a Sara Dios la bendiga y a su hijo aleluya de tenerlo acá amén bien como Dios está obrando también en sus vidas y que lo ha traído hasta el día de hoy amén amén para que puedan recibir una palabra de vida cierto de aliento de refrigerio para sus vidas una palabra de fe una palabra que provoque fe en su vida que puedan creer en esto ahora puedan tener una esperanza aleluya que no avergüenza porque pronto el Señor se encarga de confirmar lo que hemos creído aleluya y eso es lo maravilloso del Señor amén bendigo a Guillermo igual una gran bendición de verle saber que Dios está obrando en su vida aún en todas las dificultades que él tiene hermano que son gigantes son gigantes tremendo pero ahí está el Señor delante de él ahí haciendo guerra a los ángeles del Señor ahí batallando en favor de él Dios lo bendiga amén aleluya así Luis Camila también por supuesto que ya están más insertos en el Señor pero el Señor está haciendo caminos también a ellos y así a todos ustedes hermanos a Ricardo aleluya Dios te bendiga amén amén a mi hijo quisiera aprovechar de bendecir a mi hijo igual aleluya porque hace poco cumplió 12 años hermano y el Señor me ha traído recuerdo que llegó tan pequeño como el Benja como como la Magda y como ha pasado el tiempo y hoy día puedo ver que que el Señor lo lleva por un camino que está entrando en este reino maravilloso el sueño que tuve yo desde que entré y conocí al Señor el que mi hijo viviera esto también y hoy estoy viendo frutos pequeños a lo mejor pero frutos confirma la palabra al Señor la esperanza que un día tuvimos la confirma amén para no ser avergonzados y seguir dando testimonio de él y mostrar su maravilla y su poder si yo lo bendigo en el nombre del Señor amén gracias te damos y sabe que me gozo tremendamente en el Señor porque solo él sabe que la palabra me había entregado a mí a diferencia de a lo mejor de otras veces que el Señor ya me viene tratando cosas y cuando me toca predicar yo digo aquí está gracias Señor amén y veo los tiempos y veo como viene haciendo el Señor y la palabra precisa y le doy gloria a Dios por ella pero en esta ocasión en realidad estaba en blanco hermano y Dios sabe que estaba ahí buscando buscando y ayer cuando escuchaba predicar a mi hermano Gonzalo me gozaba yo decía Señor confirma su palabra no es en vano lo que está hablando por algo me lo habló a mí por algo se lo habló a él sin ponernos de acuerdo siquiera y a mi hermana Patio escuchándola coordinar ahora y vamos a ver como Dios está hablando lo mismo está hablando lo mismo hermano y a lo mejor lo quiere volver a repetir y dar un énfasis mayor porque es necesario que lo escuchemos de verdad hermano hermano ¿sabe por qué? porque ayer igual cuando oraba aquí por Boca Sur y el Señor me hacía orar y decir que hemos orado hemos predicado a personas que me han dicho no a lo mejor aún no no han querido creer de inmediato y dos días después los vemos presos hermano ¿sabe qué? ayer reflexionábamos y nos poníamos a acordar y por lo menos cuatro casos hermano cuatro personas diferentes que les predicamos les predicamos y escucharon esta palabra pero a lo mejor pero a lo mejor no quisieron creer o quisieron esperar un tiempo no todavía no ya otro día uno me decía no si voy a ir si voy a ir voy a ir calmado esperen pero otra cosa pasó hermano el Señor viene a advertirnos pone a los siervos a las siervas para que no hablen pero es para que atendamos la palabra de inmediato porque mañana puede ser tarde hermano porque esperar para mañana si el Señor tiene la salvación y la libertad de nuestra vida hoy aleluya glorifico al Señor por ello hermano y eso es lo necesario que hoy día entendamos y oro al Señor para que no haya una barrera aquí para allá como muchas veces los ministros del Señor tenemos nos vemos enfrentados a verdadera fortaleza ya que la palabra parece que va y golpea y no entra y no entra y hoy día veíamos nos ministraba el Señor nos compartían el poder de Dios la majestuosidad del Señor y decía que lo que él destruye quien podrá edificar hermano aleluya por eso le pido a él que destruya toda muralla toda fortaleza que pueda haber aquí delante para que que quiera impedir que la palabra entre a su corazón y pueda realmente ser edificado y hoy sus vidas puedan tomar el rumbo que Dios tiene para usted en este tiempo aleluya en el nombre del Señor por la sangre del Cordero que tiene el poder lo declaro Señor aleluya para que esta palabra Señor en realidad les nutra en realidad entre por su oído llegue a su corazón y la pongan por obra para que vean la gloria de Dios para que vean el poder de Dios y lo que el Señor quiere entregar en este tiempo aleluya aleluya porque a lo mejor el Señor ha obrado en nuestras vidas ciertamente pero en este tiempo quiere provocar algo mayor es otro nivel es otra estatura hermano y para eso necesitamos en realidad doblar nuestra servida en realidad rendir nuestro corazón de verdad obedecerle aleluya aleluya devotamente según lo que esté impartiendo su espíritu porque no puede ser casualidad hermano que esté hablando estas cosas al Señor amén así que póngase de pie en el nombre del Señor se lo pido y vamos de inmediatamente a Romanos 1 1 17 gracias Señor aleluya la encontró si la encontró diga amén y así dice cierto porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá aleluya gracias Señor toma asiento hermano amén es un versículo hermano que quizás lo hemos leído bastante pero cuando uno le pone énfasis a cada palabra porque cada palabra de Dios tiene algo que decir a nuestras vidas y no está allí en vano y no está de más cada una de ellas hermano a lo mejor antes a lo mejor leíamos palabras después ya nos deteníamos en los capítulos después los versículos pero ahora cuando nos detenemos palabra por palabra podemos ver el tesoro inmenso que hay escondido hermano que aún las comas las comas dicen algo tremendo que le dan más sentido a la palabra en sí a lo que Dios quiere hablar y eso es lo que el Señor quiere compartir en este día amén amén porque dice porque en el evangelio en el evangelio es decir en la palabra de Dios en el anuncio cierto amén en el anuncio en la noticia en la buena nueva cierto en la predicación allí dice que la justicia de Dios dice que la justicia de Dios en la voluntad de Dios se revela cierto en manifestada se muestra por fe pero no tan solo que se muestra por fe sino que para fe y esto es necesario entenderlo que es para fe amén en otro en otro en otra versión dice que es por fe de principio a fin aleluya porque a lo mejor y allí donde podemos allí como puede caer por ejemplo el mismo calvinismo que habla de salvo siempre salvo que a lo mejor un día yo pude haber creído en este Dios y fue suficiente no dice que esta palabra esta predicación que cierto amén que en esta predicación la voluntad de Dios se revela por fe ciertamente hasta ahí vamos bien un día yo creí pero dice para fe es decir para yo seguir creyendo para seguir dando pasos de fe para para escuchar esta palabra ponerla por obra y eso me muestre que ah resultó es verdad es verdad lo que allí dice y ahora pueda seguir creyendo y ahora pueda creer a una palabra mayor y así a otra y así a otra amén hasta el fin de principio a fin en creer en creciendo no puede haber quedado ahí nomás que yo creí y ahora soy salvo incluso la palabra nos dice dice el mismo señor dijo que si la semilla cae a tierra y no muere cierto no produce fruto no basta tan solo con que la semilla caiga no basta que tan solo que hayamos creído sino que esta semilla tiene que morir tiene que tiene que luego en la tierra captar los nutrientes el agua una vez que brota de la tierra el sol y todas las cosas que el entorno que lo conlleva al crecimiento para que el día de mañana dé un fruto no basta con que caiga tierra solamente amén no basta que tan solo escuchemos la palabra de Dios amén hay que ponerla por ahora para ver para ver que es así hermano aleluya gracias señor y esto me recordaba a mi una par de cosas me acuerdo que la la primera vez que yo llegué a la iglesia fue que fue tremendo el señor trató mi corazón y todo pero a la semana siguiente hermano y en cosas pequeñas uno puede ver esto y a la semana siguiente me salió un partido de fútbol que yo no era irresistible en el mundo perdérmelo me acuerdo que estaba en la cancha con el Lalo y el Lalo me estaba esperando y yo le digo no yo me voy a quedar a jugar porque chuta se fue y yo me quedé ahí jugando al otro día voy al siguiente culto porque ahí ya no juega la pelota y me acuerdo que predicó mi hermano Ricardo y me estoy clarito con lo que predicó hermano y predicó y decía que a los gigantes para derrotar a un gigante había que cortarle la cabeza y ahí entendí lo que me había pasado el día anterior dije ah si dejo que esta cuestión siga así yo no un día voy a salir derrotado porque decía la palabra que a los gigantes para derrotarlo hay que cortarle la cabeza porque si no si uno lo ata a mano lo ata a pie nomás y lo deja ahí un día va a pescar fuerza y las va a romper y te va a derrotar entonces yo creía esa palabra pero que pasó que ahora fue necesario ponerla por obra en realidad ahora que eso que yo escuché y entendí y lo puse yo lo puse en mi corazón a la semana siguiente cuando me tocaba jugar ese partido el siguiente partido tenía que decidir por mano amén y allí es donde la fe que tuve para creer en que de esa forma yo iba a derrotar a esto iba a avanzar en el reino es que fue produciendo efecto fue produciendo efecto 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 y eso sumado a otras cosas otras cosas hoy me gozo en el señor amén son pequeñas cosas hermano que de repente uno pasa por eso porque no bastaba tan solo con haber escuchado eso y esa palabra que buena que linda y si no la pongo por obra jamás me daría cuenta que así la palabra dice que la oración del justo es viva y eficaz pero si yo no oro jamás voy a saber que la oración del justo vive eficaz a lo mejor lo voy a tener aquí en el intelecto y lo voy a poder repetir pero jamás voy a tener la experiencia y el testimonio de decir verdad yo oré y pasó esto el señor hizo esto me respondió aleluya allí es donde pongo por obra esta palabra que me llegó por fe y ahora por esa fe la pongo y lo hago para fe para que mi fe siga creciendo y ahora siga viendo que puedo seguir orando y ahora puedo pedir otra cosa y el señor me la va a dar porque ya me respondió amén amén y decíamos que la justicia de Dios que es la voluntad de Dios que suena suena como extraño porque por lo general uno se queda con concepto por eso es rico también es profundizar en las palabras en las traducciones en el hebreo en el griego de donde provienen porque muchas veces la traducen en una palabra que ciertamente significa pero lo hemos dado cuenta que en el griego en el griego y en el hebreo una palabra puede tener mucho mucho significado mucho sinónimo y a veces podemos podemos encontrar entre ellas un significado que le da un mayor peso y énfasis a lo que se está relatando ahí también porque por lo general tenemos por justicia no sé un juicio o algo correcto o hacerlo moralmente correcto que es la definición de la de la Real Academia Española que por lo general lo que nosotros llevamos un día nos predicaban como el mundo nos ha construido y nos ha dejado unos chistes ciertas cosas que nosotros las tenemos que esas son y nos quedamos con eso y cuando leemos justicia pensamos ah en esto cuando a lo mejor el señor quiere decir otra cosa allí y aquí es evidente que quiere estar hablando de la voluntad de Dios que la justicia de Dios está hablando que es la voluntad de Dios que en el en el en el hebreo es Mishba que también significa decisión decreto mandato el mandato de Dios amén orden la orden de Dios dar la razón a alguien y así entre otras cosas pero yo pongo esta para porque he entendido que aquí lo que está hablando que es la voluntad de Dios que por el porque en el evangelio en la palabra de Dios la voluntad de Dios se revela por fe y para fe y ahora eso que leía de corrido antes ahora tiene un mayor connotación aleluya y lo podemos ver porque cuando cuando el señor se para va al bautismo cierto de las aguas delante de Juan el Bautista Juan el Bautista le dice pero como te voy a bautizarte yo y el señor le dice no es que necesario que cumplamos toda justicia todo mandamiento de Dios todo lo que mi padre me pidió quisiera yo debo cumplirlo todo todo a lo más mínimo aún el bautismo de las aguas y por supuesto la muerte la muerte en cruz y eso aleluya pero aún estas cosas que son pequeñas y hablaba por parábola ¿por qué? porque era lo que el padre le había pedido que hiciera era necesario que se cumpliera toda justicia toda la voluntad de Dios aleluya entonces cuando habla de justicia de Dios está hablando de la voluntad de Dios y quizás en otros términos en otros contextos está hablando de hacer lo correcto y de todas las otras definiciones que también lo tienen pero en este caso está hablando de la voluntad de Dios y que el evangelio ¿cierto? que en el evangelio esta voluntad de Dios se revela entonces la palabra allí es donde debemos ir por eso predicamos por eso escrudineamos por eso el Señor nos hace compartir exhortarnos nos pone escuela porque allí vamos a encontrar ¿cierto? esta voluntad de Dios que se nos va a revelar por medio de la fe si es que tenemos fe ¿cierto? y para fe para que la pongamos por obra ¿amén? amén y como decía y oraba nuestra hermana Pati igual recientemente en otra parte dice que oye el Señor le dice a sus discípulos oye que tu justicia sea mayor que la de los fariseos y los escribas porque si no no entrarán al reino de los cielos nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los religiosos no podemos comportarnos no podemos conducirnos vivir como ellos viven ¿cierto? venir a un culto cantar una alabanza escuchar palabras irse para la casa y no la ponerla por obra que era lo que hacían los fariseos y los escribas ¿amén? porque dice no entrarán al reino de los cielos y ciertamente nosotros predicamos un evangelio que parece como accesible y de hecho lo es si tan solo creyer en tu corazón que Jesucristo es el Señor ¿cierto? los confiesas con tu boca serás salvo dice la palabra ¿amén? ¿amén? pero también tiene tiene restricciones esta este reino ¿amén? y aquí lo podemos ver oye que si te conduce así no va a entrar al reino de los cielos no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos y así uno puede encontrar en la palabra porque si se queda con lo que escuchó de la prédica que ah que yo soy salvo si lo creía ahora soy salvo y no sigo escrutineando no sigo escuchando las predicaciones y lo que dice acá no voy a escuchar nunca o no lo voy a leer nunca que también si me conduzco así no voy a entrar al reino de los cielos y voy a estar todo el tiempo creyendo que voy a estar allá entonces por eso es necesario ir a este evangelio ir a este anuncio ir a esta a esta palabra para que allí se nos sea revelado la voluntad de Dios ¿amén? porque la voluntad de Dios no es la misma que los hombres es necesario que se nos revele la voluntad de Dios porque para que podamos hacer la voluntad de Él y no la la propia nuestra porque a veces caemos en el error de que pareciera que estamos haciendo la voluntad de Dios pero en realidad estamos haciendo nuestra propia voluntad nuestra propia justicia aleluya y hay que ser la voluntad de Dios así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo que aunque no nos parezca aunque no nos parezca a nosotros esas cosas pero si es la voluntad de Dios no queda otra que cumplirla y el Señor Jesucristo por eso nos mostró en el huerto de Gesemaní cuando antes de ir a la cruz lloró al Padre y decía que le salían sudor de lágrimas Señor Señor si fuera posible quita esta copa de mí pero por sobre todo hágase su voluntad y allí nos deja ver para que que ciertamente quizás para Él hubiese sido más fácil no hacer eso pero Él quería cumplir la voluntad de Dios estaba dispuesto a vivirlo y a pasarlo amén entonces eso también tiene que ser revelado en nuestras vidas porque a veces queremos obramos en este reino y nos conducimos dependiendo si nos agrada o no nos agrada si coincido con el Evangelio con la justicia de Dios ah lo hago pero si no coincido no lo hago yo obedezco a media amén amén y a veces no sé por poner un caso el Señor no está llevando a predicar o alguien especialmente lo está llevando a predicar y no Él prefiere hacer visita y una visita y puede hablar del Señor y todo pero si el Señor te está mandando a predicar no estás haciendo la voluntad de Dios la justicia de Dios estás haciendo tu propia justicia y así viceversa si el Señor te lleva a lo mejor a hacer visita y tú no es más cómodo predicar y predica pareciera que estás haciendo la justicia de Dios pero a la verdad estás haciendo tu propia justicia estamos haciendo nuestra propia justicia y no la justicia de Dios y allí es un tema delicado hermano en la cual debemos examinar nuestro corazón el llamado el propósito que Dios tiene con nuestra vida y el tiempo de Dios para saber qué estoy haciendo si estoy en el lugar correcto si estoy haciendo aunque parezca que sea de Dios aunque hable palabra de Dios porque Él nos va a venir a pedir cuenta por el llamado nuestro por lo que nos está pidiendo que hagamos amén no por lo bueno que hagamos sino por lo que hicimos según su mandato aleluya gracias Señor y hay que recordar si hasta por qué esto es tan delicado hermano porque debemos recordar ciertas palabras del Señor que nos ayuden a temer a caer en este error porque dice la palabra en una parte que Dios no puede ser burlado hay en otra parte que dice que al impío no lo hace pasar por inocente amén que un día todos vamos a compadecer delante de Él y allí nadie va a poder excusarse en otro texto en la iglesia usted dice que Dios traerá toda obra a juicio aún las que están encubiertas aún las que están escondidas a las que nunca a lo mejor pronunciaste tú vieron siempre en tu corazón en tu mente nunca lo declaraste nunca lo manifestaste nunca lo manifestamos igual las va a poner por delante sean buenas o malas y allí también es un tema todo esto nos lleva a pensar a reflexionar aleluya señor estaré haciendo lo correcto estaré en el lugar correcto estaré haciendo tu voluntad o estoy haciendo mi voluntad estaré haciendo tu justicia o estaré haciendo mi justicia y allí en romano acompáñenme a romanos 10 hermanos porque aquí el apóstol lo relata bueno la escritura el señor su espíritu santo que está escrito allí aleluya porque ahí dice hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia en otra versión esta parte dice pero no de acuerdo con un conocimiento pleno amén porque ignorando la justicia de Dios procuraron establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios y en otra versión dice por eso han tratado de hacer algo para que Dios lo acepte en realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos y aquí el apóstol Pablo nos aclara y nos pone este ejemplo de Israel que él dice no si yo soy testigo que ellos tienen celo de Dios pero en realidad no están sujetos a la voluntad de Dios y querrán ser su propia justicia que ellos lo veían por el tema de la ley no y ahora el Señor dice que yo los quiero aceptar en la gracia y de esta forma y ellos no quieren seguir así por ese lado y en realidad lo que están haciendo es rechazar la justicia de Dios amén entonces cuando queremos agradar a Dios de nuestra propia de nuestra propia cosecha de lo nuestro propio en realidad estamos rechazando la forma en que Dios quiere hacerlo porque no quiere recibir eso de ti quiere recibir otra cosa lo que te pidió hacer lo que nos pidió hacer no lo que tú estás haciendo por él aleluya en que a veces nos confundimos hermanos y es necesario que el Señor nos aclare a nuestras vidas para no caer en el error porque los tiempos están cortos hermanos ya no hay chance para yugarse y después me vuelvo a parar si me quedo o no o edifico y después chuta no me quedo bien voy a derribar y voy a edificar de nuevo ya no queda ese tiempo hermanos el Señor viene pronto y ya no ha hablado queda la mitad de un tiempo no queda un tiempo que a menos que eso aleluya por eso en otro texto dice guardado de hacer tu propia justicia y el apóstol Pablo cuando 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 habla a los filipenses y le dice yo tengo todo por basura sabes que todo lo que había vivido antes y todo lo que conocía y todos los títulos que había ganado todas las y el hermano Pablo nos compartía la red de maestros otra vez como el el ser ciudadano romano era un título que él se había ganado por por haber sido soldado por haber hecho cosas para el imperio que todo eso lo tuvo por basura dice para que para hallar gracia en él dice no teniendo mi propia justicia sino la justicia de Dios que es por fe y aquí nos vuelve a confirmar cierto no quiero hacer mi propia voluntad quiero hacer la voluntad de Dios que es por fe aleluya y es maravilloso hermano yo bendigo al Señor amén y el Señor quiere hablar de nuestras vidas aleluya y en tu vida en especial Ricardo hermano perdona que personalice pero el Señor me lo ministró y no lo puedo callar pero sabe ciertamente es maravilloso llegar a reflexionar que el arco del pacto podía haber estado antes del diluvio es maravilloso eso hermano pero sabe que eso no salva a nadie hermano lo que el Señor quiere salvar vida eso no edifica a nadie ciertamente puede ser un adorno pero que sacamos con tener un cuadro si no hay una pared donde ponerlo es necesario hermano en el nombre del Señor te lo ruego métete en esta justicia como decía mi hermana en el sueño ayer y predicaba mi hermano súbete a este carro hermano si también eres parte de esto no hagas tu propia justicia si el Señor lo quiere hacer de otra forma amén que así sea pero para tu salvación y para la de muchos el Señor te ha llamado a enseñar tienes unos dones preciosos hermano aleluya que necesita gente ser instruida pero en la salvación que necesita ser enseñado en la salvación aleluya porque eso eso lo va a rescatar de la muerte eso lo va a salir y ser libre aleluya que el Señor hable a tu vida y que esto haya sido de bendición y no y no venga el diablo a querer avergonzarte o algo por el estilo porque no es el propósito de Dios sino que advertirnos amén y no como los otros hermanos que les predicamos y no quisieron escuchar y dos días después estaban presos hermano aleluya no me jasto de ellos al contrario me compadezco pero sé que tuvieron la oportunidad yo soy testigo que tuvieron la oportunidad de escuchar y de arrepentirse y volverse al Señor aleluya que era Dios que no sea tarde cuando atendamos este llamado porque más abajo en romano el 10 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios nuestro hermano Gonzalo nos predicaba ayer igual amén no sé si ustedes estaban aquí si lo recuerdan hermano aleluya aleluya pero aquí quiero detenerme también casi palabra por palabra porque maravilloso dice así que la fe es por el oír coma y el oír coma por la palabra de Dios sabe yo antes leía de corrido y pensaba que decía y juraba que decía y el oír la palabra de Dios y la fe viene por el oír la palabra de Dios y no y dice y el oír coma por la palabra de Dios y sabe por qué porque esta palabra oír ciertamente significa escuchar cierto todas esas cosas pero además significa obedecer obedecer entonces aquí lo que está diciendo dice que la fe viene por el por el escuchar cierto el escuchar y obedecer y después pone énfasis y dice y el obedecer por la palabra de Dios entonces cuando yo obedezco cuando la palabra de Dios viene a mi vida y me dice no esto está mal yo obedezco amén amén porque de otra forma si no leo la palabra como voy a obedecer no voy a saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal y la palabra me viene a arrastrar y yo digo yo no quiero hacer eso porque al Señor no le agrada tengo temor del Señor nos compartieron en la mañana el temor del de Jehová que muchas veces le tenemos más temor al diablo a la hora del diablo que al Señor y que el Señor le pone y le dice oye si tú no haces esto te vas a pasar esto estas otras las plagas las veíamos la semana pasada en la escuela la rebelión oye si tú no obedeces te van a venir estas plagas y si no sigues obedeciendo siete veces más y así hasta que obedezca y si no quieres seguir obedeciendo más te voy a poner y las cargas y las cargas del Señor son pesadas hermano ciertamente el amor es misericordioso bondadoso pero esta palabra es de doble filo como dice la palabra paga de doble filo cortante corta para allá para acá amén porque nuestro hermano ayer igual nos predicaba y nos decía oye si al final quien te va a condenar la palabra entonces hoy día lo que está saliendo acá hoy es bendición pero mañana te va a juzgar mañana me va a juzgar mañana voy a aparecer delante del Señor y el Señor me va a pedir cuenta por lo que hoy estoy oyendo si obedecía lo que estoy oyendo amén amén entonces los que los que los que pudieran venir de una forma religiosa a tan solo a cantar y a escuchar una palabra de Dios irse para su casa también le va a venir este juicio porque la palabra fue salida de la boca del Señor amén y eso nos predicaban ayer aleluya amén y mire incluso en el proverbio 1.8 que dice oye hijo mío la instrucción de tu padre y no menosprece la dirección de tu madre cierto que un día me tocó compartirlo igual ese oye también en el griego también significa oír inteligentemente y muchas otras calificaciones pero yo voy a destacar algunas que son necesarias para considerar para saber tomar en cuenta cuando la palabra me dice oye oír amén dice advertir anunciar atención atender convocar declarar discernir divulgar reclamar obedecer poner o prestar atención pregonar proclamar publicar resonar testigo entonces cuando dice oye o el oír no está tan solo diciendo escucha sino que está diciendo ciertamente escucha pon atención pero además declaralo divulgalo da testimonio que esto es así amén amén convoca declara aleluya anuncia obedece 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 hijo mío la instrucción de tu padre y no me no exprese la dirección de tu madre no tan solo oiga sino que obedecela ponela por obra aleluya aleluya y en mateo 13 23 no lo busqué pero porque una palabra archiconocida en realidad es la parábola del sembrador cuando dice el dice el señor dice más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y atiende la palabra y da fruto y produce al ciento al sesenta y al treinta por uno y aquí y allí pone énfasis en el en el que oye y entiende la palabra amén entonces ahora ya tenemos claro que ese oír es obedecer cierto el que la escucha pero también la obedece y la palabra entender aquí es una palabra que significa comprender pero también significa por implicancia actuar devotamente entonces ahora esta palabra la del sembrador la que cayó en buena tierra dice este es el que oyó el que obedeció a lo que escuchó y la puso por obra actuó devotamente no miró para ningún lado fue y lo hizo y eso fue eso fue porque el día que yo razone lo que el señor me está diciendo ya voy a andar en mi propia justicia que va a coincidir con lo que Dios está diciendo pero yo al razonarlo le estoy dándole la razón a lo que yo pensé y no al mandato de Dios aleluya gracias señor entonces el que entiende el que actúa devotamente eso entender según el esa palabra en el griego y hay otra en Mateo 7.24 que es la de los dos cimientos cierto que el hombre que edificó su casa en la roca o en la arena cierto dice que el que edificó la roca dice cualquiera pues que me oye esta palabra cierto el que la escucha y obedece esta palabra y la hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca ahí esta palabra hace en el griego dentro del otro significado significa poner practicar producir tomar trabajar construir convertir cumplir ejecutar ejercer encaminar encender enderezar establecer ganar guardar y destaco producir convertir ganar guardar porque en otro texto igual está traducido como el que hace y guarda mi palabra aquí dice el que la oye y la hace cierto en otras palabras dice el que el que oye y la guarda entonces aquí nos hace ver y me recordaba cuando nos predicaron en la convención de verano sobre el siervo infiel y sobre el siervo fiel el siervo fiel cierto era el que esperaba al señor que aunque el señor no sabía si iba a tardar o no él estaba todos los días trabajando todos los días produciendo todos los días atento porque su señor podía venir en cualquier momento cierto se acuerda amén entonces él estaba trabajando estaba produciendo estaba haciendo ganar porque al trabajar la tierra estaba haciéndole ganar al su señor aunque él no esté presente amén estaba multiplicando todos los dones que el señor le había dejado cierto las cosas que le había encomendado él la estaba multiplicando así era el siervo fiel que espera su señor está trabajando está multiplicando está ganando está produciendo aleluya a diferencia a diferencia del siervo infiel cierto quien esperaba al señor y como estaba él descansando relajado cierto disfrutando de lo que el señor le había dejado amén porque disfrutamos de la bendición de Dios aunque no estemos trabajando con la mano en el arao igual recibimos la protección del señor cierto la provisión del señor y disfrutamos de todo lo que Dios nos da el señor nos dejó de nuestros hijos cierto de nuestra familia y disfrutamos de ello pero descansado relajado echado para atrás pero un día el señor va a venir a pedir cuenta hermano y esta parábola nos relata eso y va a llegar un día el señor y lo va a pillar y le va a decir que está ahí haciendo donde están los dones donde están los talentos aleluya aleluya gracias señor y en Lucas aquí acompáñeme a Lucas 12 17 y aquí está el señor con un rico insensato tiene por título más arriba el texto cierto que tenía muchas riquezas muchas cosas guardadas y en el 17 dice y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mi granero y lo edificaré mayores allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardado para muchos años repósate come bebe regocíjate pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quien de quien será ciertamente aquí la palabra está hablando de un hombre ávaro está hablando de su riqueza sus posesiones pero el señor me hablaba de esto hermano aleluya que a veces nos pillamos creyendo que tenemos muchos bienes muchos frutos que a lo mejor en un tiempo le trabajamos al señor cierto y producimos ciertas cosas cierto a lo mejor ganamos vida que hoy día las podemos ver establecidas aleluya y podemos decir no yo tengo hartos frutos hartos bienes ahora puedo echarme ahora puedo reposar no si yo ya trabajé en un tiempo ya hice esto pero es vano hermano es vano porque incluso la palabra igual dice que si uno fue justo toda su vida y al último pecare y muriera su destino ya lo sabemos la muerte eterna más si uno fue pecador toda su vida y al último se arrepiente se muere se va con el señor entonces no sacamos nada con haber trabajado un tiempo atrás y tener tener frutos que digan yo trabajé ahora reposo no porque decíamos que era de principio a fin de principio a fin hermano el que persevera hasta el final ese será salvo el que sigue trabajando hasta el final el que sigue trabajando como si su señor su señor viniera hoy mismo así que cuidado hermano cuidado con pensar así porque el señor ha venido hablando fuerte a la iglesia desde la convención de verano sobre el dormitar cierto amén sobre lo que estamos oyendo la pastora Chiche vino hace poco y estuvo acá y nos predicó y decía oye nosotros escuchamos vemos las palabras y vemos esas palabras de Dios pero que está pasando que está pasando que eso no produce en efecto estamos oyendo pesadamente o tan solo estamos oyendo y nos estamos poniendo por obra eso en realidad nos estamos oyendo porque si oyéramos obedeceríamos y los frutos serían evidentes y no es en vano hermano el señor viene predicando esto ayer predicó de esto hoy día quiere predicar de esto hermano porque esta palabra no me la dio el señor anoche después de la predica de Gonzalo me la dio antes por eso hoy está testimonio de esto no es en vano hermano no es casualidad no pueden estar los ministros de Dios equivocados en el mensaje siendo como anacrónicos fuera de tiempo no no es el tiempo de esta palabra no hermano es el tiempo de esta palabra y ayer me gozaba que por lo menos veía que gente pasó adelante aleluya gloria a Dios lo que antes costaba un kilo hermano doy gloria a Dios pero sé que muchos por discernimiento no por juicio no por juicio por discernimiento y por amor quisiéramos que pasaran otros que sabemos que sabemos que necesita entrar en este tiempo necesitan atender a esta palabra y obedecerla ponerla por obra para que vean la gloria de Dios para que se gocen en las maravillas que Dios hace cuando uno está inserto allí aleluya aleluya como Dios hace como Dios provoca como no es tu esfuerzo si es Dios el que vence el que da la victoria hermano aleluya con un mínimo esfuerzo como Gedeón con 300 a una batalla que ya estaba ganada hermano pero para eso hay que vivirlo para eso hay que vivirlo para saber aleluya para que nuestra fe siga creyendo para que nuestra esperanza sea mayor y veamos que la venida del Señor estaba cada vez más cerca aleluya y nos predicaba la pastora Chiche que parece que la iglesia nos está oyendo por los frutos los frutos demuestran que parece que nos estamos oyendo amén pero sabe que y el Señor nos ha hablado y nos ha ministrado de que ha venido el Asia de Dios a derribar el árbol fronduoso ese árbol que el Señor un día lo vio y dijo oh que bonito y fue a tomar un higo y no había nada y lo quiso secar hay otro texto que dice que lo iba a secar y uno de los discípulos le dijo Señor Señor espérate mira yo voy a abonar la tierra espérate un año más si tú vienes el otro año y no encuentras fruto ahí hace lo que quieras pero ahora permiten que yo voy a trabajar esta tierra para que dé fruto y no lo corten y yo me acuerdo me recordaba el Señor un tiempo atrás en unas intercesiones que tuvimos hablaba fuerte este tema Señor espera un tiempo que la iglesia el Señor va a venir a pedir los frutos hermanos y el Asia ya está puesto en el árbol frondoso que no tiene fruto pero sabe para qué hermanos porque en Isaías 6.10 dice ahí pregunta el profeta y hasta cuándo Señor hasta cuándo y ahí él dice hasta que quede la raíz santa hasta cuándo tú vas a seguir cortando hasta cuándo vas a seguir predicando esta palabra Señor hasta cuándo seguirá golpeando nuestro corazón hasta cuándo hasta cuándo Señor hasta que quede la raíz santa hasta que todo lo que no es que te está afectando lo que no da fruto aleluya sea cortado y quede la raíz santa quede lo que la esencia de Dios el llamado de Dios todo lo demás que se ha cortado que se ha hallado fuera que desaparezca de nuestras vidas todo lo que impida que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas todo lo que esté de más hasta que quede la raíz santa hermano así será y el Señor y a lo mejor puede ser hasta cansadores predicar casi lo mismo siempre he venido predicando hace unos par de meses que estamos oyendo no estamos oyendo estamos dormitando despierta levántate tú que duermes levántate despierta pero el Señor lo va a seguir haciendo hasta que se levante hermano hasta que despierte por la gracia de Dios y por su misericordia solamente porque insisto podría ser como los muchachos que les predicamos y no quisieron oír y ahora la están pagando pero el Señor no ha sido paciente con nosotros hermano pero no para que siga hablando lo mismo todo el año hermano hasta cuando aleluya es tiempo de tomar determinación hermano es tiempo es tiempo hermano póngase por favor aleluya ¿sabes? el Señor me hablaba de Lázaro amén porque Lázaro antes de ser resucitado por el Señor antes de morir y ser resucitado por el Señor un día él le recibió en su casa y allí estaba el Señor predicando de su reino en casa de Lázaro estaba María estaba María estaba Marta y muchas veces nos quedamos pegados con Marta Marta ¿por qué estás tan afanada? y nos quedamos pegados con Marta como que Marta fuera la la mala de la película que ciertamente estaba estaba turbada pero luego cuando cuando va a buscar al Señor para que para que vea a su hermano y el Señor le dice no, no te preocupes que Él va a resucitar ella le dice sí, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero entonces ahí nos muestra el Señor que Marta después de estar afanada parece que puso atención en lo que Dios había hablado porque estaba reconociendo que había una resurrección postrera amén pero sabe que el Señor no estaba hablando de esa resurrección y a veces pasa eso en nuestras vidas que el Señor está hablando que no quiere resucitar y usted está pensando nosotros estamos pensando que está hablando del de su venida del tiempo postrero y no le está diciendo que estáis muertos y necesitáis ser resucitados y una vez igual nos predicaban decía oye a veces el Señor nos trae sueños y le damos nuestra interpretación y a lo mejor no es lo que Dios quería hablar o a nosotros a los ministros nos trae una palabra y nosotros la acertamos y en realidad no era lo que Dios quería hablar y cómo hay que tener cuidado en esto también y allí en Marta nos muestra esto que ella aunque hablaba una verdad no era lo que el Señor estaba hablando en ese tiempo para eso estaba hablando de otra cosa así que hay que tener más atento el oído hermano para ver realmente que para escuchar y para saber que era lo real que Dios quiere hacer el pleno conocimiento amén pero yo no le iba a hablar de Marta sino de Lázaro porque Lázaro fue recibió a Jesucristo ahí en su casa y aunque la escritura no lo relata sino que esto es una reflexión propia no quiero decir que el Señor me la habló y me la ministró tampoco sería atrevido de mi parte pero sabe hermano yo después veo al Señor Jesucristo con su discípulo y no veo a Lázaro es decir Lázaro recibió al Señor escuchó palabras de Dios pero se quedó en su casa y aunque el Señor le amaba porque dice cuando oye tu amigo ese que tú amabas está enfermo está enfermo y ahí el Señor dice no pero esa no es enfermedad de muerte y esperó dos días y después dijo ya vamos porque Lázaro duerme duerme hermano morir dormir aleluya entonces va para allá delante de este hombre que estaba muerto estaba durmiendo cierto que un día había escuchado palabras de Dios pero nos siguió al Señor no fue su discípulo y a veces ha pasado eso en nuestras vidas que venimos se presenta al Señor en nuestras vidas le abrimos nuestras puertas a la casa Él no habla y se va y no le seguimos nos seguimos sus pasos no somos como sus discípulos que lo siguieron para donde iban aunque no tenía donde dormir dice el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza no importa te seguimos igual ese hombre ese hombre que un día escuchó palabra de Dios y no siguió a Cristo terminó dormido muerto y aunque el Señor le amaba hermano y sabe el Señor le ama el Señor nos ama hermano y por eso ha visto que aunque no le seguimos al instante aunque en este tiempo no le hemos seguido según su voluntad según el ministerio que Él está ejerciendo en este tiempo no ha llevado no ha llevado a dormir a morir pero hoy día está delante de su tumba el Señor nuestra hermana Pati decía que los sepulcros serán abiertos y mi hermano Gonzalo decía ayer es que viene el tiempo que aún los muertos irán los muertos irán y allí estaba el Señor delante de la tumba de Lázaro diciéndole Lázaro ven Lázaro sal fuera Lázaro levántate levántate Lázaro y ahí abrieron la puerta y ahí salió Lázaro atado de manos de pies vendados por todos lados y le dijo a sus discípulos ahora vayan y desátenlos vayan y desátenlos los que son discípulos vayan y desáten vayan y desáten a estos muertos que han resucitado que el Señor los está llamando para salvación que los quiere dar vida aleluya y sabe que la vida de Lázaro no fue igual desde allí porque ese hombre que antes no siguió a Cristo ahora le daba banquete ahora aunque le perseguían para matarlo porque por por motivo de que él fue resucitado muchos creían y se creó un complot no tan solo para ejecutar a Cristo sino para Lázaro él no le importaba hermano no le importaba y le dio cena al Señor y no lo hizo callado escondido no delante de todos que todos supieran que él estaba recibiendo al Señor que una vez estuvo muerto pero el Señor le resucitó y ahora estaba dispuesto a dar su vida estaba dispuesto a dar su vida aleluya porque un día cometió el error de tan solo escuchar y no seguir al Señor y lo llevó a la muerte y lo llevó a adormitar pero la gracia y la misericordia del grande son mayores hermano y a mí me recuerda hermano yo no soy muy bueno para dar este testimonio lo han pedido incluso unos par de veces he negado pero el Señor me lo ministra un día estaba preso yo no voy a entrar mucho en detalle aunque todos los detalles son ricos yo cada vez que lo comparto pero un día estaba preso hermano y el panorama no era no era nada alentador mi hijo tenía nueve meses y tenía para hacer mínimo un año pero eran como para cinco y no había esperanza alguna hermano yo no conocía al Señor y un día en un culto que hicieron ahí en el módulo en que estaba el Señor vino y trató mi corazón y me compujo y me llevó a arrepentimiento hermano y voy y me postro delante del Señor le pido perdón y le pido por mi libertad le pido por mi libertad que entendía que yo no era para eso que entendía que no que yo tenía otra vida que tenía una familia tenía un hijo tenía trabajo tenía estudios y por tonto me enredé en cosas por mucho tiempo y sabe que el Señor me respondió apenas me levanté y me abracé con mis hermanos que me querían consolar vienen otros corriendo a decirme ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? y ahí uno le dice mi nombre y muestran un papel y me dicen te vas te vas salí a libertad hermano cinco minutos después que haya aclamado al Señor le trajo a libertad y allí vi el poder de Dios ya vi que Dios era real y que tenía un poder ilimitado y le había prometido que yo le iba a seguir si él me sacaba libertad pero sabe que al cabo del tiempo no le seguí me vine a la calle y seguí con mi vida como era y aún peor y mi día fue un peor hermano me sentí morir y viví la muerte en esta vida hasta que un día hasta que un día el Señor vino a mi vida y a través de esta palabra podía reflexionar y ver como como los ángeles así como como salió María Marta y otra gente que era a su alrededor delante del Señor y le decía Señor Señor ese que tú amas está enfermo está muriendo veía como los ángeles corrían delante del Padre a decirle delante de nuestro Señor 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 mira ese que tú amas está muriendo y el Señor diciéndole calmándole no es que no eso no es para muerte es para gloria de Dios aleluya aleluya y allí después vino en un tiempo cuando ya mi vida no tenía más cuando ya no veía más cuando ya todo estaba oscuro ya el último la última luz se había apagado hermano cuando ya la roca de la tumba se había cerrado y como Lázaro de cuatro días de cuatro días hermano muerto de cuatro días escuché la voz del Señor diciéndome ven sal fuera aleluya y allí entendí hermano que era mi oportunidad que quizás no iba a tener otra que un día la tuve no la aproveché pero ahora no la iba a desperdiciar hermano porque ya había vivido lo que era no atender el llamado del Señor por eso me compadezco de los que hoy día le predicamos y no quisieron escuchar y hoy día están presos hermano porque yo lo viví hermano yo sé lo que no es atender el llamado del Señor a tiempo y todo lo que eso todas las pagas que eso significa pero hay una esperanza está el Señor Jesucristo que si hoy está muerto usted o está adormitando o está enfermo como Lázaro el Señor viene a gritarle a su vida ven sal levántate despierta resucita que es el tiempo ahora es el tiempo aleluya que pueda pasar un salmista por favor hermano la gloria de Dios está con esta iglesia hermano no en vano habla estas cosas y los que predicamos aquí no somos los super ungidos hermano hemos padecido las mismas cosas que ustedes y la palabra lo dice no creas que tu tribulación hoy es en otro lado están pasando lo mismo sabemos lo que se sufre estando allí pero gracias a Dios tenemos la experiencia también de decir el Señor te puede dar la libertad el Señor te puede resucitar el Señor puede cortar tus vendas tus cadenas el Señor puede limpiar tu camino el Señor puede restablecer aún lo torcido el único que tiene el poder para hacerlo nuestro Señor Jesucristo aleluya Él sea la gloria Él sea la honra por los siglos de los siglos aleluya hoy es su tiempo hermano hoy es el tiempo de la iglesia hoy es el tiempo de salir del sepulcro hoy es el tiempo de oír su palabra hoy es el tiempo de obedecerla hoy es el tiempo de hacer la justicia de Dios hoy es el tiempo de caminar por fe aleluya 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 para los que recién se vienen integrando sabes yo estoy seguro y bueno uno lo ha comprobado pero aún a uno que viene por primera vez si usted le pregunta ya tuvo una experiencia del Señor que a lo mejor no supo reconocer y por eso después su vida fue como fue y por eso le pasó lo que le pasó pero en el Señor en los propósitos de Dios todo está en sus manos hermano su vida está en las manos del Señor y nos compartían en la mañana aún el hálito de vida el levantarte todo está en sus manos hermano quiere vivir quiere vivir de verdad quiere dejar de dormir quiere dejar de estar relajado quiere resucitar el Señor lo puede hacer pero para eso tiene que oír lo que Dios está diciendo y ponerlo por obra y si hoy el Señor le está diciendo pasa adelante póstrate delante mío y arrepiéntete que yo te oiré ya no razoné más hermano actúe devotamente entregue su vida al Señor oro yo esta noche Señor esta mañana perdón aleluya oro esta mañana Señor para que vengas tu fe a brotar en la vida de nuestros hermanos Señor para que puedan creer al anuncio tuyo Señor quien creerá nuestro anuncio nos predicaban ayer Señor aleluya quien creerá esta palabra Señor quien creerá que lo que estás tú hablando quien es el tú el que está hablando Señor y no es el hermano aleluya oro Señor para que tú hagas conforme tu voluntad Señor porque ciertamente esto no es un show más Señor no Señor porque aquí se trata de vida o muerte Señor aquí estamos tratando con la vida Padre hoy día estamos hablando de salvación estamos hablando de gozo estamos hablando de muerte de angustia de dolor dolores que pueden ser sanados Señor si tan solo atendieran a la voz tuya a la voz que dice sal fuera levántate sal fuera resucita sal fuera en tiempo que resucites en tu oportunidad puede que no haya otra es el día que Dios ha establecido para su salvación hoy es el día de la salvación Aleluya Aleluya como dice tu palabra mi Rey en buen tiempo me has escuchado en buen tiempo has clamado a mí hoy es el día de la salvación y si no has creído hermano tenga por certeza que un día vendrá un juicio a su vida y le demandará esta palabra y le dirá ¿y por qué no hiciste caso a esto? porque déjeme decirles hermano que el Señor habla a través de los burros y quizá usted no me mira a mí como un yervo de Dios pero aún fuera un burro aún fuera un burro yo podría hablarle de parte de Dios ¿acaso no ve los ángeles? ¿acaso no ve el altar de Dios? ¿acaso no ve la presencia de Dios que está delante tuyo? ¿acaso no escuchas la voz de Dios diciéndote levántate del sepulcro en el nombre de Jesucristo sea usted la gloria Señor sea usted ministrando los corazones mi Señor y que sea genuino Señor para que puedan perimentar la gloria suya el perdón la restitución de su vida puedan experimentar esto maravilloso Señor que es por fe pero que también es para fe Señor aleluya bendito sea Señor ojalá más allá muestra muestra me tus caminos Señor enséñame tus pasos quiero caminar contigo eternamente quien fue el Nazareno quien sanó a los enfermos quien resucitó a Lázaro muestra me tus caminos Señor muestra me tus caminos Señor enséñame tus pasos quiero caminar me tus caminos caminos muestra muestra Gracias.